Qué rico se siente probar la libertad cuando rompes tus límites, tumbas tus paredes y sales de tus celdas ¿Dónde está el doctor? Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soy un puñado de tu querer Saberé que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer Doctor ¡Levántese doctor! Venimos a romper con todo lo establecido ¡Saltando la banda! ¡Saltando la banda! Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a tocarme en la luna Lo que hiciste de mí, abrazado de un árbol Le platico mis penas, como aquellas parejas de un oscuro jardín Si me llaman de loco, ¿por qué el mundo es así? La verdad sí estoy loco, pero loco por ti ¡Loco! ¡Debo estar loco! ¡Debo estar loco! ¡Debo estar loco! Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer Y saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a tocarme en la luna Lo que hiciste de mí, abrazado de un árbol Le platico mis penas, como aquellas parejas de un oscuro jardín Si me llaman de loco, ¿por qué el mundo es así? La verdad sí estoy loco, pero he ido por ti ¡Loco! ¡Debo estar loco! ¡Quiero estar loco! ¡Loco! ¡Quiero estar loco! ¡Loco! ¡Quiero estar loco! ¡Loco! 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 Gracias.